Sigue cayendo una pequeña garúa de lluvia aquí en el hipódromo de Ghost Dream Park West. Entró Fantasizing, atención, arranca los competidores. La partida es un poco mala para el 5, el Ejemplar High Big Oil se queda en el último lugar. Saltar rápidamente Sublin a Pila, tomarla al primer lugar, hasta que a Diluten viene a buscarlo y se acomoda en el segundo. En el tercero, Majestad Luna, en el cuarto por la parte interna viene apareciendo el ejemplar número 3, Colina Winner. Luego intenta mejorar por el centro Sipi, junto a él viene apareciendo Fantasizing, dejando más atrás al Ejemplar My Little Road Star. Mientras que el 5, Hybet Goy, está en la última colocación. Domina el 2, Sublin a Pila, ataca por la parte externa de Diluten, lo acompaña ahí en el segundo, en 24 exactos. El parcial para los primeros 400 metros, Majestad Luna pelea en el tercer lugar, junto a Colina Winner. En el quinto, Fantasizing, en el sexto viene apareciendo Sipi, más atrás intenta meterse al Ejemplar High Big Oil, junto al número 7, My Little Road Star, mientras que False Acusation, el número 1, se ha quedado en el último puesto. Se defiende en punta, Sublin a Pila, ataca Diluten por la parte externa y está solamente el pescuezo. En el tercero intenta mejorar por la parte de sentada de la cancha, el Ejemplar Fantasizing hace lo propio Sipi por la parte externa. Luego mejora a Colina Winner por dentro, junto a él aparece Majestad Luna. Luego viene apareciendo Hybet Goy por la parte de sentada de la cancha, en 50 para la media milla. Intenta la esprintada, Sublin a Pila, ataca para el segundo por la parte interna, Colina Winner, cuando van a ingresar ya a la recta final de Ghost Reimpargüez. Se defiende Sublin a Pila en la punta, ataca a Colina Winner y vuelve Diluten a la pelea por la parte central de la cancha. El 2, Sublin a Pila, está en punta, insiste por dentro de Colina Winner y por la parte externa Diluten, pero está crecido el de Juan Rizzo, insiste por dentro de Colina Winner contra el puntero, pero tarde se les vino de punta a punta a Sublin a Pila, el segundo de Colina Winner. Tercero para Sipi, cuarto al ejemplar Diluten.